Bueno, quiero comenzar este video filmando un poco de enfermedades, como vendría a ser el mal del chumbo que se le dice. Por ejemplo aquí se ven, son como tipo perforaciones causadas por un hongo, ataca comúnmente, siempre más o menos en verano. Digo, las plantas un poco más débiles son las más perjudicadas y lo que hace es pérdida de hoja. Aquí por ejemplo podemos ver este ataque, es impresionante, se ve como si hubiera sido perforada la hoja. Y así van los árboles. Bueno, por ejemplo esta fila de árboles pequeños fue la más afectada porque está un poco más débil, siendo que para adentro de estos árboles el ataque casi no, es mínimo. Por ejemplo se puede observar un poco ahí, ahí se puede observar, a ver si se da. Ve como se ve el agujero, como si hubiera sido una perforación de un chumbo. Por eso de ahí viene el nombre. Bueno, estas son las menos afectadas y más laburillas son las que están más afectadas. Después el monte, por ejemplo acá tenemos un monte de una variedad tardía, que también, acá pierde la hoja. Y así se va viendo el árbol. El árbol conserva la fruta. Al fruto se puede observar que este fruto no tiene ningún problema, está recontra bien. Pero la hoja, digo, se merma en la hoja. Al disminuir la hoja el árbol empieza a debilitarse. Ven que se ve, tiene escasa cantidad de hoja. Y en el suelo se puede observar ahí las hojas marrones como han ido cayendo. Bueno, acá tenemos los duraznos. Impresionante el durazno este, el tamaño que tiene. Y se ve que el hongo solo ataca la hoja. Al fruto no lo ataca, pero esto perjudica a la planta. La planta, digo, se va debilitando y así va quedando el árbol. Bueno, se pueden ver, esta rama acá ha perdido casi el total de su soja. Y bueno, y en eso va marchando. Este es el problema del mal del chumbo. Es un problema de verano que hay que controlar. Digo, una de las cosas que ayuda mucho es la aplicación de nutrientes para que el árbol se mantenga fuerte. Cuando el árbol se debilita es cuando este hongo, es más severo el ataque. Bueno, quería darle un video corto, pero más o menos mostrarle algo. Con esto muchas gracias. Nos veo y agradezco que visiten mi canal. Hasta luego.